Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos concitan la atención de todo el mundo. Ciudadanos de diversos países le dan seguimiento a este evento electoral, como si fuera su tierra natal. ¡Cano Biden! ¡Mapita vale, coño! Muchos han iniciado a celebrar que Joe Biden aventaja los comicios realizados recientemente en los Estados Unidos. En el país la gente estaba dando seguimiento al asunto, creyendo que la vaina fue aquí, como si ellos votaran por los candidatos norteamericanos. Yo siempre he estado en contra de Trump, yo quiero que el contrario de Trump gane, porque para mí es un más futuro entre los dominicanos en contra de Trump. Estamos esperando un cambio, y ese muro que quiere hacer en México y eso, eso no va. Al darse de forma oficiosa una posible victoria, de inmediato comenzaron las peticiones, y los empleos no fueron la excepción. Que apoyar a los hombres que trabajamos, y las mujeres, y esas personas levantando de madrugada en pandemia, decían trabajar en pandemia, en pandemia estamos aquí. Nosotros queramos que nos resuelvan. Un grupo de tigres, al ser apresados en una gallera clandestina, pidieron al presidente electo Joe Biden que elimine el toque de queda. Yo no la vida la mata de noche, porque uno está enfrente de su casa y se la llevan presa, y quieren que uno nos dé dos mil pesos, pues, y quieren que hay dos mil pesos. Ninguno estamos de acuerdo con el susto que le queda. Comerciantes informales y consumidores solicitan a Biden que por lo menos en diciembre intervenga para que sea modificado el confinamiento, que abrantó como lo hicieron no hace mucho, durante la campaña. Así como ellos lo hicieron para las elecciones que la quitaron, la deberían de quitar ahora, porque ellos se lucharon, ¿entiendes? Entonces ellos también tienen que darnos la oportunidad a nosotros. Como arriba se está pataleando, abajo se discute a nivel de agresión física. En el interior de una barbería, un supuesto militante demócrata comenzó a darle cuerda a un presunto trompista. La discusión pasó a mayores, donde uno vociferó, cacue muñeca de tu maldita madre, entrándose a trompadas y galletas. En broma y en serio con Julio Clemente, el original. El Pepe. Indetenible.